¡Muy bien, muy bien, muy bien! Cálleme a las niñas, por favor. Présteme la guitarra, por favor, maestro. ¡Niñas! ¡Silencio! Voy a ofrecerles ahora una canción que se llama Si Dice Sí. Ahora que si dice no, pues también sí. Muchachos, síganme, por favor. Se le enchueca la boquita cuando dice, pues que trae Su desprecio, chaparrita, me hacen que la quiera más Si me mira con enojos, me encapricha su querer Y me cuadran más sus ojos, si me mira con desdén Si Dice Sí, la dejo en paz Tu huaste me odia, la quiero más Al cabo y qué, al cabo y qué Si no me quiere, pues pior, pa' hacer Tengo ganas de que un día se le ablande su mirar Y me mira y se sonría, y hasta quiera platicar Hasta entonces, chaparrita, he de ser como hasta aquí Ya no enchueque su trompita, pues mejor diga que sí Si Dice Sí, la dejo en paz Como hasta me odia, la quiero más Al cabo y qué, al cabo y qué Si no me quiere, pues pior, pa' hacer Muy bien, muy bien, muy bien Y hasta usted como quien dice, muy bien Muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias